bienvenidos a baja california un lugar donde el mar y la tierra se encuentran para crear un estilo de vida único e inigualable con su majestuosa costa del pacífico ofrece una vibrante mezcla de actividades no solo por sus paisajes costeros sino también por su rica cultura y gastronomía mercados locales llenos de frescos productos del mar restaurantes de clase mundial y festivales culturales hacen de nuestra región un lugar lleno de vida y sabor a sólo unos minutos de la ciudad de encenada el valle de guadalupe se despliega como un paraíso vinícola reconocido internacionalmente este valle es el corazón de la ruta del vino de baja california además la región es un paraíso para los amantes de la naturaleza y el aire libre senderismo ciclismo y cabalgatas son sólo algunas de las actividades que puedes disfrutar mientras te sumerges en la belleza natural de la región la vida en baja california es más que una elección de residencia es adoptar un estilo de vida lleno de belleza tranquilidad y oportunidades descubre tu nuevo hogar en este rincón mágico de méxico